Patricia es una mujer que ha demostrado capacidad y sobre todo una determinación y un afán de servicio que es lo que necesita hoy día nuestro país y además es una mujer espiritual, es una mujer que sus creencias son muy firmes y que representaría una excelente alternativa para darle a Guatemala un respiro y un futuro. Tenemos un gran equipo y lo hemos demostrado, que tenemos un equipo sin igual de personas que no solo ven como un gobierno un trabajo, sino que lo ven como una misión que cumplir y eso es clave. Y entonces espero que el pueblo de Guatemala haga un análisis muy detallado, muy firme y muy responsable y consciente para marcar esa X en la papeleta. Como dije, no solo aceptando las ofertas, porque ofrecer es fácil, pero cumplir es lo difícil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.